Bienvenidos, en esta ocasión vamos a hacer un bolso como este a partir de la estructura de un sobre para envíos. Sí, vamos a utilizar la estructura del sobre para envíos para hacer nuestro bolso más grueso de lo normal y eso nos va a permitir que podamos llevar aquí nuestro equipo de cómputo o cosas a cierta temperatura, cosas frías o cosas calientes. Cuando vamos al súper o algo pueden usar estos bolsos como una manera de hielera. Entonces dependerá mucho el material con el que lo hagan. En este caso yo hice este bolso para llevar aquí mi equipo de cómputo, pero si ustedes modifican el tipo de tela que utilicen pueden utilizarlo como una hielera o para llevar su lonche a la escuela o su lonche al trabajo. Les va a servir, va a ser un bolso multiusos como ustedes decidan hacerlo. Entonces yo en esta ocasión lo voy a utilizar para mi equipo de cómputo, de hecho ya tengo aquí las cosas que voy a poner. Voy a poner mi carpeta, mi carpeta con todos mis documentos. Tengo alrededor de unas 200 hojas aquí dentro. Ya les enseñé también cómo hacer estas carpetas maletines o portafolio de cartón con broches de presión. Es muy fácil de hacer y si se dan cuenta quedó muy bien. Aquí tiene su asa que hice con unos audífonos viejos. Entonces va para adentro. Perfecto. Y también tengo mi libreta, mi libreta que también hice en casa. Está hecha con algunas de las hojas recicladas de libretas viejas. Y básicamente está hecha con tela, separadores de cartulina, resorte, moños. También pueden encontrar el tutorial en detalle femenino. También lo vamos a meter. Obviamente mi equipo de cómputo, que es justamente la razón por la cual la hice un poquito más gruesa mi bolsa, mi equipo de cómputo y lo que son los cables. Pueden utilizar también como estuchera esta bolsita o como ustedes gusten. Entonces espero que les vaya a gustar mucho este video. Y pues los veo al terminar. Para hacer nuestro maletín o nuestra funda para computadora con asas, lo primero que vamos a necesitar es un sobre para paquetería. Uno de esos sobres que ya vienen cubiertos de este material que es como burbujas de aire. Y sirve para que no se maltraten las cosas que van dentro. Eso es lo que vamos a necesitar. Vamos a necesitar tela, hilo, aguja. Vamos a necesitar pegamento blanco. Y lo primero que vamos a hacer es cortar la tela mucho más grande que nuestro sobre. Alrededor de una pulgada más grande. Y vamos a pegar la tela. Yo compré una tela tipo lona. Y esta tela se pega muy bien al sobre. Sobre todo a la parte de cartón. Entonces voy a utilizar el pegamento blanco. Lo voy a poner en toda la superficie. Y voy a poner la tela sobre el sobre. Tratando de que quede muy muy bien pegado. Una vez que ya está seco. Voy a hilvanar toda la orilla. Con mucho cuidado voy a hilvanar toda la orilla. Para poder después cerrar y ponerle también otro recubrimiento de plástico. El recubrimiento de plástico junto con el material de este de burbujas. Va a permitir que lo que voy a poner adentro. Que en este caso es mi equipo de cómputo. Este más seguro y protegido. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a empezar a armar la bolsa. Y para armar la bolsa. Esta es la parte interna. Aquí es donde va a ir mi equipo de cómputo. ¿De acuerdo? Ya solamente está hilvanado. Como se podrán dar cuenta. Entonces vamos a empezar a darle forma a la bolsa. Y para darle forma vamos a coser dos de los tres lados. Este lado y este lado. Voy a dejar este lado ancho. Para por aquí meter la computadora. Entonces aquí voy a poner un cierre. ¿Sí? Entonces aquí va el cierre. Y este lado y este lado lo voy a costurar. Solamente voy a utilizar por ahora el hilvanado. Y una vez que lo hilvane. Que ya quede como quien dice sujeta la tela. Voy a utilizar una puntada como de zig zag. Entonces dejen y muestro la puntada. Bien. Primero es hilvanar. Y esta es esta puntada muy sencilla. De solamente meter y sacar la aguja. Muy muy sencilla. Se hacen como unas pequeñas líneas. No sé si las puedan ver. Es una puntada algo tosca. Lo importante de esa puntada es que no se mueva la tela. Entonces no importa que tan bonita se vea. Ahorita es solamente para que no se mueva la tela. Para que quede unidas estas dos partes. Y no nos vaya a quedar chueco nuestro trabajo. Entonces primero vamos a hacer esta puntada. De solamente hilvanar estas puntadas toscas. Que son meter y sacar la aguja. De un lado a otro. Y dejar pasar el hilo. ¿De acuerdo? De un lado a otro. Bien. Una vez que hemos terminado todas las dos orillas. Ya nos quedó nuestra bolsa como para nuestra computadora. Bien. Con la punta de zig zag. Entonces ahora vamos a ponerle una pieza más. A nuestro maletín. Para evitar que haya choques. Bien. Vamos a tomar nuestra pieza de plástico. Que se utiliza para empaques. Sobre todo de frutas, verduras y cosas. Para que no se lastimen. Y vamos a doblarlo a la mitad. Y vamos a cerrarlo con cinta para aductos en las orillas. Para hacer un como bolso. Bien. La cinta para aductos es esta cinta color gris. Que pueden comprar en cualquier ferretería. Ya cerré mi bolsa por encima de la bolsa. Y ahora lo que voy a hacer es coser esta parte hacia abajo. Y le voy a poner un cierre. Y le voy a poner un cierre. Y le voy a poner un cierre. ¡Gracias! 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 Bien, he terminado mi bolso, ya tengo aquí todas las cosas que necesito, mi equipo de cómputo, el cargador, mi libreta, mi maletín o portafolio hecho a base de cartón. Espero que este video les haya gustado mucho. Si tienen algunas dudas sobre alguno de los procesos o alguna de las partes de cómo se hizo este bolso, pueden escribirme en el blog, pueden escribirme aquí en YouTube y con gusto les aclararé cualquier duda que tengan. Y pues les recuerdo, este es un bolso multiuso, yo lo voy a utilizar específicamente para llevar mi equipo de cómputo, pero como queda un poquito más grande, pues cabe todo lo demás. Así como este, exactamente siguiendo las mismas instrucciones, estoy haciendo uno un poco más pequeño, ¿de acuerdo? Este es solamente para el equipo de cómputo, aquí solamente cabe el equipo de cómputo, todavía no lo termino, miren lo estoy terminando, todavía falta terminar de ponerle el cierre. Y una vez que termine de poner el cierre, le voy a poner aquí un pequeño encaje para que se vea más coqueto. Finalmente es para mí. Entonces la parte de adentro, siguiendo las mismas instrucciones que este, el sobre está forrado o está pegada, el fieltro al sobre de la parte amarilla y luego le puse ese polietileno que ustedes vieron en las imágenes. Este tipo de polietileno es muy común, de hecho lo pueden encontrar incluso en los supermercados, lo utilizan para empacar fruta y verdura. Entonces incluso a veces es gratuito, es cuestión de que solamente les pregunten si lo pueden tomar o si no en las tiendas de paquetería también los venden. Este empaque es muy contaminante y es contaminante porque justamente lo utilizan para empacar cosas y lo terminan tirando. Entonces reutilizamos este material, yo lo tomé, insisto, de un supermercado, les pregunté si me lo podían llevar y me lo regalaron. Y con él es con el que hago esta clase de cosas, esta clase de bolsos que permiten guardar tanto la temperatura como proteger a los equipos de cómputo como laptops, tablets, lo que ustedes vayan a poner dentro. Entonces les invito a que reutilicemos materiales, les invito a que no compren, a que usen lo que tengan en casa. Así sea, un sobre de paquetería, de algo que les llegó, perfecto, utilícenlo. Espero que les haya gustado esta idea y los espero en la siguiente idea, ya sea aquí en el canal de YouTube, en el blog, blogdetallefemenino.com, en Pinterest, en Instagram, en TikTok, en Snapchat. Bueno, en fin, estoy en todas las redes sociales. Saludos y suerte en sus proyectos.